Música Un saludo amigos de Saterza, Mario Televisión, sean todos ustedes bienvenidos a Tu Recreo, un programa que está destinado para los niños jóvenes que hacen parte de las cinco instituciones educativas. Hoy me encuentro con el profesor James Espinosa, él es el coordinador de música del programa de Música para la Reconciliación. Profe, bienvenido a nuestro programa. Hola amigos del programa El Recreo, ¿cómo están? Muy contentos aquí, disfrutando de esta entrevista y queremos contarles lo que es el programa Música para la Reconciliación, más conocido pues con el programa Batuta. Profe, empecemos diciendo en qué consiste el programa Música para la Reconciliación. Bueno, el programa en sí es un programa que viene ya hace 25 años, fue creado en la ciudad de Bogotá y que en este tiempo se ha ido teniendo unas transformaciones que muy poco, de pronto la gente lo conoce. Se empieza primero que todo con el programa, con un afán de incluir a muchos niños y jóvenes en la parte del departamento de Cundinamarca, más enfocado en Bogotá y con una idea de formar orquestas juveniles sinfónicas en Colombia. Luego viene ya el apoyo de parte del gobierno y se empieza a hacer un programa ya destinado para los desplazados y gente víctima del conflicto. Y de aquí, bueno, en primera instancia estuvo apoyando Acción Social, después vino, pasó por DPS y en este momento hace parte del Ministerio de Cultura. Profe, si este es un programa que empezó en el departamento de Cundinamarca, en el 2005 hace presencia en Samaniego. ¿Cuál fue esa gestión y a qué se debe que este programa llegue a Samaniego? Bueno, nosotros habíamos escuchado que ya estaba el programa, la Fundación Batuta o el programa de Música para Reconciliación en varias partes, pero pues nunca dijimos que iba a ser Samaniego escogido. Afortunadamente hubo un año que yo me fui a trabajar a la ciudad de Pasto, pues yo estaba trabajando como director de aquí, de la Escuela de Música, bueno, y pasaron algunas circunstancias, me fui a la ciudad de Pasto a trabajar con la Fundación Batuta como profesor, con el profesor Germán Ruiz, y se hizo el lanzamiento allá de la Orquesta Sinfónica en Pasto, y ahí me pude contactar con algunas personas que hacían la parte directiva de la Fundación, y ellos preguntaron y entonces yo también les dije que qué bueno sería que este programa estuviera en Samaniego. Gracias a Dios ellos miraron, porque esto también se miraba en cifras de acción social, y Samaniego cumplía los requisitos, cumplía todos los requisitos en la parte de desplazamiento, y vinieron ellos, hicieron una selección, digamos, nos presentamos varios profesores, varias personas, y en ese entonces quedamos tres profesores, que fue el profesor Ricardo Zambrano, Henry Ruález y mi persona. Quedamos como profesores, y la parte de coordinación la hacía una persona desde Pasto. Profe, ya nos contó un poquito de la historia de cómo llegas a Samaniego, pero nos gustaría saber, y sé que los televidentes también, ¿por qué si el programa se llama Música para la Reconciliación, ¿por qué se lo conoce más como Batuta? Porque realmente, como les decía al principio, el programa, bueno, el que creó el programa Batuta, es una persona que también es paisano nuestro, es de Ipiales, él tomó este modelo, digamos, cómo se hacía la parte musical en Venezuela, y él, mejor dicho, fundó esto y le dio el nombre de Batuta. Batuta es la varita que dirige, hace la parte de dirección del director, y es como llevar el, digamos, toda la organización de un grupo o de una orquesta. Entonces, después, como les digo, ya vino el programa apoyado para, ya otro fin fue de ayudar a muchos niños en situación de desplazamiento y todo esto del conflicto, para que ellos sean unos niños que se incluyen, digamos, a una forma de hacer música, así no sean músicos, o sea, así no sean músicos, pero la idea es trabajar la parte psicosocial también en ellos y hacer muchas, muchas partes colectivas en estos ensayos. Se conocen más con el nombre de Batuta, porque de pronto el programa es como más largo el nombre y todo, y además, pues la gente siempre mira el logo, pues, más vistoso, pero nosotros siempre estamos recalcando que es un programa, pues, que ayuda para que los niños tengan un mejor vivir. Profe, contemosles a nuestros televidentes, el programa Música para la Reconciliación, ¿aceptan niños desde qué edades? Bueno, el programa Música para la Reconciliación acepta desde los 5 años hasta, bueno, 16, 17, hemos tenido muchachos, o sea, que es un programa para niños, niñas y jóvenes que quieran aprender y hacer parte de las agrupaciones, y más tarde, pues, vamos a estar compartiendo en todos los sitios donde estamos nosotros, no solamente aquí en la parte urbana, sino en la parte rural. Y, bueno, quisiera anotar algo de parte, en esta historia, en estos ya 11 años que estamos aquí haciendo presencia en Samaniego, decirles, pues, que los niños, pues, hay unos que han llegado a nuestra fundación con, a veces no llegan ellos, digamos, en cero, ¿no?, porque a veces mucho el concepto de eso. Los niños llegan con algunas cosas ya desde la casa, por eso es muy importante que los niños escuchen música, que los papás los motiven para que ellos vayan despertando, así no van a ser unos grandes músicos, pero sí les va a ayudar en la parte emocional. Entonces, los niños a Batuta ya llegan a unos con algunas canciones, algunas cosas aprendidas, y después nosotros lo que hacemos es un proceso para que ellos empiecen a desarrollar. Y en ese proceso nosotros hemos alimentado, digamos, todo ese proceso bandístico que hay ahora en nuestro municipio de Samaniego, ¿no?, y no solamente para la banda, sino para muchas instituciones, por ejemplo, las bandas de paz. Nosotros miramos muchachos que ya hacen parte de esas agrupaciones, miramos en algunas iglesias también niños que estuvieron en Batuta y que ahora son excelentes músicos, y que han servido como para que ellos desarrollen esta actividad. Entonces, por ejemplo, la banda, más o menos el 80% de los músicos que han pasado por ahí ya han hecho su proceso, han pasado por la Fundación Batuta. Profesor, es importante lo que acaba de decir. La Fundación Batuta ha sido un paso que muchos músicos han tenido la oportunidad de iniciar, de dar sus primeros pasos por ahí. Pero, ¿cuáles han sido esos perfiles de esos jóvenes que ahora, hoy en día, ya son? ¿Cogieron el lado de música o cogieron otras carreras diferentes? Bueno, como les decía, la parte de iniciación en Batuta es muy importante, porque lo más importante es que ellos empiezan a trabajar su parte emocional y tener disciplina, bueno, y saber trabajar en un colectivo, en una agrupación. Bueno, muchos de ellos, hay unos que ahorita me acuerdo unos nombres y estaba mirando unos videos, ya son profesionales, estamos, por ejemplo, tenemos a Brian Casanova, él es, hace parte de la orquesta, es trompetista y hace parte de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Eduard también, su primo, está estudiando música y ya creo que va a terminar en la Universidad del Cauca. Y bueno, ya hay muchos que están ahí en su profesión. Está también Camila, una sobrina mía, que está también estudiando música en la Universidad de Nariño. Y como les decía, pues si algunos no siguieron la carrera de música, hay otros perfiles profesionales, hay unos que se han ido por otras carreras, pero lo más importante es que ellos en su tiempo libre lo dedicaron y se apartaron de pronto de muchas cosas que a veces aquí en nuestro municipio pues están ahí en el mundo exterior y que muchas ofertas, pero ellos prefirieron dedicar tiempo a un instrumento, a una clase, a cantar, a estar con otros niños y mire que ellos cogieron, digamos, un rumbo diferente. Amigos televidentes, ya acabaron de escuchar y nosotros, nuestro programa Tú Recreo ha querido compartir con ustedes un video de apertura del año 2005 que ese programa de Música para la Reconociliación hizo en el Teatro Municipal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por el naranjo, por el papel, para las hormigas, pegaditas, por el camino, si me lo ves, para las hormigas, te desentiendes. ¡Gracias! 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 Amigos de Satell, gracias por seguir conectados con este, su programa, Tu Recreo. En este momento me encuentro con Marcela Erazo, ella es asistente de este programa. Bienvenida a nuestro programa y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias. Marcela, contemos a nuestros televidentes, ¿quiénes son las personas que conforman este equipo de trabajo y cuáles son sus perfiles? Bueno, en la Fundación Nacional Batuta, aquí en el municipio de Samaniego, estamos cuatro personas al frente del programa Música para la Reconciliación. En este caso, son dos personas con perfil musical, digamos, son docentes. Este es el profesor James Espinosa y Paola Melo Leitón. Y también estamos dos personas que hacemos parte también de la parte administrativa. Manejamos toda la parte administrativa de los centros musicales Samaniego y Alma Musical. Mi compañera Gloria Villota, que ya prácticamente ahorita está estudiando, estudiando una licenciatura en pedagogía infantil. Y mi perfil, que es administradora de empresas. Bueno, el programa de Música para la Reconciliación es un programa que se lo hace en el sector urbano, pero también en el sector rural. ¿Cuál es ese trabajo que se lleva a cabo? Prácticamente el programa Música para la Reconciliación se está ejecutando o se está dando prácticamente en las veredas, en el sector rural, más que en el urbano. En el urbano tenemos dos agrupaciones musicales, mientras que en el sector rural tenemos la gran mayoría de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiarios del programa. Hacemos parte en diferentes lugares en donde nos han abierto las puertas, varios docentes, varios directores, varios directores nos abrieron las puertas, un horario en el cual nosotros podemos estar allí con nosotros, con nuestros niños. Va, está, digamos, el instrumental ya allá, porque nosotros pues hemos hecho la gestión con relación a nuestras directivas, a nuestra gerencia occidente. Y cada una de las veredas cuenta con el instrumental necesario para que nosotros estemos allá funcionando, ¿no? En ese lugar, gracias, como le digo yo, a los directores, en los cuales nosotros pues hemos, digamos, nos han abierto un espacio y nosotros vamos allá, digamos, cada ocho días estamos asistiendo a esos lugares. El transporte, como tal, lo, también lo está dando la fundación, es el único programa, digamos, en ese, en el municipio de Samaniego, en donde hace presencia en esos lugares. Ese ha sido el impacto prácticamente del programa Música para la Reconciliación, es el único programa que llega hacia los diferentes sectores veredales, ¿no? Porque estamos en muchas veredas, hemos estado desde el año 2005 prácticamente, estamos en diferentes lugares, hemos salido, anteriormente pues nos ha tocado, nos ha tocado, digamos, transportar los instrumentos, volverlos a traer. Pero en este momento ya estamos, en cada una de las subsedes que tenemos en este momento, ya lo tenemos todo el instrumental. Usted lo mencionó en ese momento y nos dice, es el único programa que hace parte en el sector rural, pero ¿por qué si las demás formaciones, las demás escuelas, solamente se dedican al urbano, ustedes deciden salir al sector rural? Bueno, nosotros lo hicimos de salir a los sectores veredales porque necesitábamos cumplir ciertas metas. Entonces, teníamos una cantidad, el municipio fue priorizado anteriormente por Acción Social, luego por el Departamento de la Prosperidad Social y en este momento está por el Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces fue, digamos, ellos miraron que Samaniego tiene un alto índice de población víctima, ¿no? Entonces, por lo tanto, nosotros debíamos cumplir una cantidad de población y la cantidad de población víctima no está aquí solamente en el sector urbano. sino en los sectores veredales. Entonces, hicimos una caracterización en las diferentes veredas en donde nosotros pudimos mirar que sí existían los cupos necesarios para que nosotros podamos estar en esos lugares. Se hizo la gestión con las diferentes instituciones educativas para que nosotros podamos llegar hasta allá. Marcela, ya para finalizar, ¿cuál ha sido ese impacto que ha generado el programa de música para la reconciliación aquí en el municipio de Samaniego? Pues prácticamente son 11 años en donde nosotros hemos estado, digamos, consecutivamente ingresando niños, niñas, jóvenes y adolescentes, ¿no? Que en este caso han sido muchísimos niños los que han pasado por nuestra fundación. También en la parte psicosocial, ¿no? Hay, digamos, que a través de la música, o sea, el fin prácticamente del programa y el impacto que quiere generar hacia los diferentes niños y familias, digamos, pertenecientes a población víctima, Es también el hecho de que ellos se sientan bien, tratar como que minimizar la parte tan difícil psicológica que pronto ellos pueden o pudieron haber sufrido en diferentes partes. El impacto que lo da el conflicto armado, ¿no? Entonces, pues se han hecho muchos, muchos, digamos, estudios en donde en investigaciones la música tiene un poder curador, digamos, sanador hacia los niños, ¿no? Entonces, eso es prácticamente lo que hace el programa Música para la Reconciliación en este municipio, además de brindarles un espacio en donde los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, porque estamos también con ellos, puedan tener ese espacio en el cual, como conservación o preservación de sus derechos, porque ellos, a través del espacio en el cual ellos van allá, aprenden muchas, muchas cosas, no solamente es la parte musical, ¿no?, sino también la parte psicosocial, porque nosotros también trabajamos ese tipo de aspectos, es un componente de, digamos, que está inmerso y transversal dentro del programa Música para la Reconciliación. Amigos televidentes, ahorita los dejo con unas imágenes de este proceso de 11 años que ha tenido el programa Música para la Reconciliación. Música 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 Amigos de Saterza, Moneda Televisión, gracias por seguir conectados con este programa, en este momento me encuentro con Gloria Villota, ella hace parte del equipo de Batuta, gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias. Empecemos diciendo cuál es la importancia que los padres de familia de estos niños tienen al momento de este proceso. La importancia que los padres tienen es motivar a los niños, ya que lo hacemos de a partir, se recibe desde los 5 años en adelante, donde ellos pueden adquirir las diferentes habilidades en la música, como manipulación en los diferentes instrumentos, y pues es importante que ellos estén en ese proceso. ¿Cuántos niños hacen parte del programa Música para la Reconciliación? Tenemos el grupo de 321 niños, entre niños de 5 a 17 años. ¿Estos niños cuántas horas semanales tienen clases? Son tres horas semanales, donde se las divide hora y media un día, y la hora y media puede ser en otro día, son dos días semanales. Dígamosles a nuestros televidentes, ¿en dónde se encuentra ubicada el programa Música para la Reconciliación? Nos encontramos ubicados en el segundo piso del Instituto de Cultura, ahí tenemos nuestra oficina para la atención al público. En esos momentos se están llevando unas inscripciones para esos procesos, ¿cuáles son los horarios que ustedes están atendiendo a esta gente? A partir del 20 de febrero lo vamos a hacer desde las 8 de la mañana a las 12 y de 2 a 6 de la tarde. Pero contémosle a nuestros televidentes, ¿cuáles son esos requisitos que esos niños tienen que llevar al momento de inscribirse? Ya que este programa es financiado por el Ministerio de Cultura, es completamente gratis. Los requisitos que tienen que llevar es una tarjeta de identidad, registro civil, carnet de salud, fotocopia de cédula de los padres, una fotografía, y es completamente gratis. No se cobra ni un peso, o sea, solamente es la asistencia. Amigos televidentes, ya escucharon esta valiosa información que nos acaba de dar Gloria, y ahorita los dejo con unas imágenes de este proceso que ha tenido en algunas presentaciones dentro de nuestro municipio. Somos la regla semilla, el rumbo de la vida, somos los niños que cantan con la paz y la esperanza. Somos la regla semilla, el rumbo de la vida, somos los niños que cantan con la paz y la esperanza. Somos la regla semilla, el rumbo de la vida, somos los niños que cantan con la paz y la esperanza. Somos la regla semilla, el rumbo de la vida, somos los niños que cantan con la paz y la esperanza. Somos la regla semilla, el rumbo de la vida, somos los niños que cantan con la paz y la esperanza. Somos la regla semilla, el rumbo de la vida, somos los niños que cantan con la paz y la esperanza. Vivimos, siempre vivimos a nuestra patria querida Tu sueño es una oración y es un canto de la vida Tu sueño es una oración y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Aún te sigo esperando, sigo esperando Ven que no hay tiempo que perder Estamos celebrando, hoy celebrando Subo el volumen, siénteme Pero no cambiaremos porque sí Seguiremos siendo así, sé que es así Pero no cambiaremos porque sí Seguiremos siendo así, siempre así Let's go Locos, locos, locos hasta ver el sol Apenas reconozco y sé que es amor Y nunca, nunca, nunca pararemos, no Vivir sin miedo Porque joven soy Locos, locos, locos hasta ver el sol Apenas reconozco y sé que es amor Y nunca, 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 nunca pararemos, no Vivir sin miedo Porque joven soy Chicos, locos, locos, locos hasta ver el sol Apenas reconozco y sé que es amor Y nunca, 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 nunca Gracias. Gracias.